El gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, anda, pero con todo, entregando obras. Tienen que ver la casita que le entregaron a la señora Crescencia. Adelante. Oigan, pues claro, claro, yo estoy de acuerdo que por algo se debe empezar, que claro que es mejor hacer eso que nada y tratar de ayudar a toda la población marginada a que se vayan haciendo de su casita, que vayan teniendo un lugar digno en donde vivir y puedan estar ahí con sus hijos, con el marido, imagínense en pandemia y en un... ¿Para qué les digo? Vean la foto del cuartito que le entregaron a la señora Crescencia. Esto es parte de un proyecto para mejorar las viviendas, como les decía, de las familias marginadas, esto en el estado de Yucatán. Vamos a construir vivienda digna para los yucatecos, es lo que dice el gobernador, Mauricio Vila, y está haciendo entrega de este cuartito. Él pensó que iba a triunfar y que le iba a romper en Twitter y le tupieron duro y macizo al gobernador. O sea, ¿qué es esto? De verdad, o sea, tantita madre, gobernador. O sea, yo sé que esto se está haciendo en conjunto con el gobierno federal y qué padre y qué bonito que estemos apoyando a la gente, pero neta. O sea, ¿eso parece un horno para pizzas? ¿Parece una caseta telefónica? ¿Se imaginan viviendo ahí tres, cuatro, cinco personas en un cuartito de cinco por cinco? O sea, no inventen. ¿Cuánto cuesta una casita de Infonavit? ¿Cuánto cuesta una casita ahí, más o menos? ¿500 mil pesos? Son, déjenme les digo cuántos millones los que están destinando a estas obras. Son 900 millones de pesos para ayudar a familias yucatecas marginadas. ¿Cuánto cuesta una casita, una casita promedio, una casita digna? ¿Qué es esto? De verdad, este cuartito no sé si me da gusto o si es una burla. Al menos tienen cuatro paredes en las cuales estar protegidos, pero de verdad, ¿no les parece que estamos escatimando demasiado en las familias marginadas? Y no estoy hablando de las familias que viven como en una pobreza, digamos, estándar. Estoy hablando de las familias que viven en casitas de cartón, de lámina, que tienen que soportar la lluvia, el frío y todo. Y ahora que ya viene el infierno. El infierno, hombre, o sea, de verdad, está bien que tengan ahora esas cuatro paredes y un techo bajo el cual protegerse, pero de veras no inventen, o sea, de verdad. También a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, de veras, o sea, yo creo que hay prioridades. O sea, sí, sí podemos gastar y sí podemos hacer otras cosas y qué bonito andar inaugurando un montón de obras, pero también las familias pobres son una prioridad. Está bien, repito, son dos versiones. Está bien que por algo se empieza y no manchen con el tamaño de esa casita. Es un cuarto, bueno, literal, le van a poner ahí ese renta cuarto. Ay, no, qué barbaridad. Y bueno, para acabar la de amolar, el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, bomba, pues ha estado bajo la lupa porque aparte de este cuartito que entregó el día de hoy, pues no fue a embarrarse con otro vehículo. La camioneta en la que viajaba iba rumbo a un evento y se presume que no respetaron el alto. Fueron y se embarraron con una señora que iba en otro vehículo, que tuvieron que trasladar a un hospital. Afortunadamente, con daños físicos menores, el gobernador resultó ileso, no pasó a más, pero bueno, ha estado bajo la mira de todos estos días el gobernador de Yucatán. Ahí tienen ese cuartito que le entregaron a la señora Crescencia, ojalá, de verdad, ya fuera de cosas, ojalá que le sea de mucha ayuda y que le sirva y que así como a ella, a muchas familias que darían lo que fuera por tener un espacio en donde vivir, pero pues vamos a meterle más dignidad a estas obras, ¿no? Yo creo que ellos tienen unas casonononas de las que no deben de tener queja alguna y no me los imagino teniendo una vida digna en un cuartito de ese tamaño, así que vamos a echarle un poquito más de corazón, esto para las autoridades que se encargan de destinar presupuesto a todo este tipo de obras. ¡Ya me voy! ¡Ahí se ven! Yo soy Alex Salazar, suscríbanse. Los espero para más noticias aquí en este canal que es de ustedes. Les mando un beso. Bye, bye. ¡Suscríbete!